Que me dejó tu amor Que no fueran pesables ¿Acaso tú me diste tan solo un momento De felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo No tuvo perfumes Y hasta la propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares La primavera De mi amor contigo No tuvo perfumes No tuvo perfumes Y hasta la propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares 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 Pesares